María del Carmen Lealan el vestido, María del Carmen Revuelve la tarde del pueblo pequeño que ve cómo pasa María del Carmen, el recién llegado Descubre enseguida lo mucho que faltas A María del Carmen la envuelven los ruidos Que salen del tándem inglés del central A María del Carmen el pelo y la piel de seguro le huelen A mí el residual, María del Carmen Tan limpia y tan libre, limpia de ser virgen Libre de prejuicios María del Carmen, tu entrega es total Porque a ti los misterios te sacan de quicio María del Carmen puede conversar sobre la economía Y sus ojos son anchos María del Carmen me mira el anillo En la mano derecha y sonríe despacio María del Carmen no piensa en los trapos Ni en lazos, ni en cintas, ni en viejas muñecas María del Carmen olvida a los novios La patria es quien toca de noche en su puerta María del Carmen conoce la iglesia Sabe dónde está, pero no la visita María del Carmen se asombra con todo Pero si la miran, baja la vista María del Carmen, aunque no te he visto Podría pintarte en todos tus detalles María del Carmen, será ineditable Que un día tropiece contigo en la calle María del Carmen, si llego a encontrarte María del Carmen, seré seguro Y amarte, y amarte, y amarte Y amarte, y amarte, y amarte Y amarte, y amarte Y amarte Y amarte Y amarte Gracias. 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 Gracias.